Ivope somos una empresa, ya acabamos de cumplir 20 años trabajando, midiendo audiencias principalmente de televisión y también bueno pues ya estamos incursionando en otros medios. Este es el tercer año consecutivo del convenio que tenemos entre Ivope y la universidad, este consta de una donación de licencias que permite que los estudiantes conozcan la información y el tipo de información que nosotros manejamos y los análisis que se pueden hacer desde esta información. Bueno para Ivope es muy importante también enseñarle a los futuros usuarios, los futuros pipis de marketing y todas las personas que están ahorita estudiando que en un futuro van a ser las personas que van a estar dictando como se hacen estos estudios que desde ahorita se empiecen a involucrar con la información. Esta alianza con Ivope es bien interesante porque acerca la realidad a nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes puedan tener las competencias y mejorar sus habilidades para la investigación en este caso de medios. La alianza con Ivope es una de las alianzas más importantes que ha venido desarrollando Huella Gran Colombiana como trabajo de responsabilidad social, gracias Ivope por creer en nuestra responsabilidad social, en ser uno de nuestros mayores donantes del Politécnico Gran Colombiano.